Radamés Segura pide a Leonel Fernández actuar con sensatez y no aspirar a la presidencia. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, délele like, délele su comentario, active la campanita, ve este video por completo. Vamos a analizar este video, comparte el link de este video también para que más personas lo vean. Miren, muchísimas gracias a la persona que lo comparten. Yo buscando en Facebook, el grupo y eso, y veo que están compartiendo el link de cada video de uno. Eso está excelente. Si a usted le gusta un video, compártalo. No pide nada con eso. Al contrario, promovemos el patriotismo, el nacionalismo. ¿Por qué yo destaco esto? Porque yo le vengo dando seguimiento. No es que yo esté a favor de Danilo, ni mucho menos de Leonel. Son los dos delincuentes para mí. De los dos no se hace uno. Pero yo le vengo dando seguimiento a estos dos ladrones y a sus secuaces. Y por eso yo me veo obligado de dar la noticia de cualquier bando de esta delincuencia organizada en nuestro país. Esta noticia es del 31 de julio de 2019, el último día de este mes de julio. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Radamés Segura, afirmó que la base de esa organización escogerá un candidato solidario en el cual se sientan representados cuando estén en el gobierno, cuando estén en el gobierno. Segura expresó asimismo que los pledeístas se inclinan por un gerente probado que resuelva y que él es el más solidario y demostró sobrada capacidad cuando en el país se destruyó el sistema energético con el huracán George. Ay, mi madre, no, pues si a mí me decían, oye, ¿quién es el mejor hombre de este mundo? Diría yo, yo, es un hombre solidario, aunque yo soy un desgraciado, un aqueroso, pero... Discúlpame que diga esa palabra, porque es una palabra normal en la República Dominicana y yo no la uso mucho, de hecho, esa palabra solamente la digo en los videos, de hecho, porque son dominicanos los que me ven. Discúlpame, entonces, o sea, yo puedo ser un asesino, puedo hacer lo que sea, y yo voy a decir que soy la mejor persona, aunque yo sea un asesino en serie, yo voy a decir, no, yo soy un santo, a mi propio criterio. ¿Quién es malo a su propio criterio? Nadie es malo, pero... ¿Qué chiste hizo este hombre? Dijo que la nación fue testigo bajo su dirección, la electricidad fue restaurada en tiempos récords, cuando todos pensaron que eso no ocurriría. Ya por eso salgo del país, el país se sigue yendo la luz en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, y viene a tablas de energía, no me venía a lo de energía. Yo soy el más solidario de los aspirantes con la base del PLD, y lo he demostrado en las funciones públicas que he desempeñado, siempre abierto para los compañeros y compañeras, sostuvo segura. En otro orden, manifestó que no es justo que un partido con más de 2 millones de miembros, solo 2 sean los que tengan la oportunidad de ser presidentes, por lo que a los demás no se les dé la oportunidad. Sostuvo que el expresidente Fernández debe sentirse satisfecho y agradecido del PLD por haberle llevado 3 veces a la presidencia, y que aspirar por cuarta ocasión se trata de una relación, aunque diferida. El compañero Leonel Fernández, dice este hombre, Leonel no es compañero mío, no, espero que me caiga un rayo ese día. Debe actuar con sensatez y prudencia y no aspirar a la presidencia por cuarta vez, en la práctica apoyar, como él ha expresado, que el PLD es una fábrica de presidentes, sentenció segura. Lo que pasa es que yo leo muy rápido y hasta digo las cosas mal, de que usted, no puedo tardarme mucho la lectura. El también miembro del comité político dijo que la alterabilidad de los presidentes de la república de dos periodos de gobierno, él la reconoce como un valor de la democracia y debería convertirse en una exigencia de los ciudadanos para con las autoridades de elección popular. Entiende que el proyecto que le encabeza es la alternativa viable que tiene el PLD, pues representa el anhelo de una amplia capa de la sociedad que está exigiendo renovación y esa sangre nueva expuesta por Danilo Medina en su último discurso ante la nación. Aquí está esto. Vamos con otro artículo. Miren esto. Este sí está muy bueno. Ex presidente Fernández viaja a Colombia. ¿A qué usted cree que viajó Lenín Fernández a Colombia? Déjeme un comentario. Yo sé lo que usted está pensando. Miren, yo no soy brujo, pero sé lo que usted pensó. ¿A qué va Lenín Fernández a Colombia? ¿Será que va a lavar más dinero en la fundación global, que se yo, que democracia, Funglode? ¿Será que ocupa dinero del narcotráfico para patrocinar su campaña presidencial? ¿A qué va este hombre en Colombia? Vamos a ver. Dice aquí, el expresidente, Leonel Fernández, viajó este miércoles a Colombia por esta terminal de las Américas para atender asuntos privados. Fernández abordó el vuelo 251 de la línea aérea a Avianca, con destino a Bogotá, Colombia, que partió desde la terminal de las Américas en medio de una copiosa lluvia. El ex jefe de Estado, al ex jefe de Estado y presidente del partido de la liberación dominicana, le acompaña su seguridad personal, en tanto que fue despedido en el aeropuerto por su ayudante militar, el general Héctor. Pero ya su salida, Fernández recibió las atenciones especiales en el salón de embajadores del aeropuerto internacional de las Américas en su condición de ex jefe de Estado. Ay, mi madre, debería de meterlo preso ahí mismo, este delincuentazo. Miren, este hombre se está moviendo. Espero que le pasen la información a Jaime Bailey, ¿Qué fue a buscar Leonel Fernández a Colombia? ¿Qué Leonel Fernández está haciendo en Colombia? ¿Será que es el nuevo puente para pasar los miles de dólares para lavarlo a través de la fundación Funglode? Bueno, Jaime Bailey, ahí tiene trabajo. Bueno, los investigadores estadounidenses ya tienen trabajo ahí. Ahora sí, para ver qué está haciendo este delincuente en Colombia. Un delincuente en Colombia, imagínense. Gonzalo Castillo anuncia precandidatura presidencial y su renuncia de obras públicas. República Dominicana aparentemente le pertenece al PLD. Ya es obvio, nosotros tenemos que salirnos del país y dejar el país a estos delincuentes. Estas personas que han destrozado y siguen destrozando y han puesto nuestro país en vergüenza, tanto en moralidad, tanto en corrupción, en droga, en todo. Gonzalo Castillo anunció que correrá, miren esto, tras la candidatura presidencial del partido de la Eversión Dominicana, PLD, en un acto masivo celebrado esta tarde en un salón. Miren, un acto masivo, dice. ¿Quién sabe cuántos pica pollitos dieron ahí? ¿Y cuántos 200 o 500 pesos le dieron a esa pobre gente? Miren, Blumor, ay mi madre. Castillo dijo que será una tarea abdua la de ser presidente de todos los dominicanos. Dominicanos, les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial del partido de la Eversión Dominicana, dijo Castillo, entre aplausos de los presentes. En sus palabras señaló que lamentó profundamente que el presidente Daniel Medina no se presentara. Escuchen esto, lamentó. Pero es que este lacra, este parásito, no sabe que es una dictadura lo que tenemos en nuestro país. Pero como ellos, déjenme decirle que a esta persona le va bien estar en el PLD, ellos están ganando, salen millonarios en dólares, salen de ahí. En dólares, así como lo es Felipe Bautista, millonario en dólares, no en peso. Confieso que su decisión impactó profundamente, internamente, dijo, ay mi madre, miren, miren esto. No voy a poner el video. ¿Cuántos pica pollos habían ahí? Miren esto. Presidente de 2020, ay mi madre. La droga está barata en la República Dominicana. Tienen atención los capos de República Dominicana, tienen que aumentar el precio de la droga porque todo el mundo se está endrogando. Miren, estas personas, me imagino yo, que viven en la nube. Consumen mucha sustancia ilícita y ellos piensan que nosotros somos tan estúpidos, el pueblo dominicano, como para votar por ellos. Nosotros, el pueblo dominicano, bueno, no todos estamos en droga, déjenme decirle, nosotros bien que razonamos, bien que podemos identificar un ladrón a una persona seria. Así que no te apunte Gonzalo Castillo, que tú no vas buen delincuente, apoyador de lo malo. Así que, tú vas pero para Najayo junto con Danilo y Leonel Fernández en este 2020, junto con Félix Bautista en Rondón y Arrúa y Pared Pérez también de cabeza para allá. Toda esa gente, ustedes van todos presos este 2020 cuando Ramfis Domínguez Trujillo gane la presidencia de nuestro país, República Dominicana. Bueno, mi gente, que es el punto del video, suscríbase a este canal, dale like, deje su comentario, active la campanita, compártelo en este video. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Adiós!